¡Va, mueve! ¡Mueve! ¡Girá el balón en otro cuadrado! ¡Venga, cambia Mark! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Va! ¡Rápido aquí! ¡Va! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos! ¡Va! ¡Va, Kelly! ¡Va! ¡Rápido ahí! ¡Rápido ahí va! ¡Va este rondo! ¡Vamos chicos! ¡Va! ¡Va Javi! ¡Mueve! ¡Pablo! ¡En serio los toques! ¡Va! ¡Rápido ahí! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Un poco rápido! ¡Aquí! ¡Sigue! 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 ¡Caño! ¡Sí! ¡Paran! ¡Sigue! 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 ¡Va! ¡Mueve! 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 ¡Los pases chicos! ¡Los pases! ¡Los de fuera! ¡Buscámos líder de pase! ¡Para la campeona! ¡He venido que lo hice! ¡Y la dejo! ¡No la dejo! ¡Déjala! ¡Y la dejo! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Va! ¡Mueve! 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 ¡Mueve!